¡Oh! 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 Yo te prefiero fuera del fondo inalcanzable Yo te prefiero irreversible Y así tocaré, tus ropas caer lentamente, soy una espina despertando, y el ventilador descarándote, sé que te excita, me está, pasa lo que llegué, es difícil de creer. Y así tocaré, te excita, me está, pasa lo que llegué, es difícil de creer, es difícil de creer. Y así tocaré, te excita, me está, pasa lo que llegué, es difícil de creer, es difícil de creer, es difícil de creer. Y así tocaré, te excita, me está, pasa lo que llegué, es difícil de creer. Y así tocaré, te excita, me está, pasa lo que llegué, es difícil de creer. Me está, pasa lo que llegué, es difícil de creer. Y así tocaré, te excita, me está, pasa lo que llegué, es difícil de creer. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!